El Compromiso de todos los platenses Aunque nos cueste, aunque siga siendo un gran sacrificio Y lo entiendo y lo comprendo Como también hacen un gran esfuerzo todos los sectores que motorizan día a día la economía local de nuestra ciudad Y hoy quiero anunciarles que hemos convocado a charlas, reuniones donde los hemos escuchado Donde hemos intentado comprender en qué podemos colaborar desde el municipio Y hemos elevado dos propuestas a la provincia de Buenos Aires que son nada más y nada menos Propuestas que van a seguir necesitando el compromiso de todos los platenses Pero que también vienen a tratar de colaborar e incluso de que haya una competencia mucho más leal en nuestra ciudad Una de las propuestas tiene que ver con los servicios esenciales Que son servicios que si bien ya estaban funcionando Hemos propuesto la posibilidad de ampliarlos Tiene que ver con los odontólogos, tiene que ver con las ópticas Tiene que ver con los kinesiólogos que necesitan mucho los adultos mayores de nuestra ciudad ¿Cómo va a funcionar esto? Con sistema de turnos Que van a tener que planificar con el profesional Que lógicamente también vamos a tener que mantener las medidas de aislamiento De seguridad, de la máscara, de todo lo que hemos conversado estos días Como segundo punto y un tema importante es Que hemos habilitado la modalidad delivery Para todos los comercios en nuestra ciudad Cuando digo todos es Venta de ropa, calzado Que los gimnasios puedan alquilar sus maquinarias a los platenses Toda actividad que tenga stock para vender Puede ser vendido con la modalidad delivery Por supuesto, lógicamente No está permitido levantar las persianas del comercio Para que la gente concurra a ese lugar Cuanto más comercios abiertos haya Con la modalidad delivery Más productos llegan a nuestras casas Y si más productos llegan a nuestras casas Menos excusas tenemos para salir Venimos muy bien Sigamos cuidándonos entre todos Hemos hecho un enorme esfuerzo Y hemos llegado hasta este lugar Y no podemos relajarnos ahora Y mucho menos aflojar Por eso sigan cuidando a sus familias Sigan cuidando a los vecinos que tienen cerca Sigan ayudando a los adultos mayores Que son seguramente los que más lo necesitan Pero no tengo ninguna duda Ninguna duda Que si seguimos haciendo este trabajo De manera conjunta Vamos a salir De este problema De la mejor forma posible Gracias a todos A no aflojar A no relajarse Y sigamos para adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!